Momento de nominaciones. Nosotros queremos dar un último toque de atención importante a Meio. El equipo es fundamental siempre. Como técnicos no podemos permitir que un jugador se salga del margen de lo que consideramos respeto al grupo. Silva, que tiene unas condiciones magníficas, pero luego tácticamente te pierdas en el campo. La ubicación tuya tiene que ser más correcta. Carrillo, el nivel ahora mismo está subiendo mucho y creemos que él está un escalón por debajo. Diego Carrillo, porque cada vez que le votamos, mejora. Yo a Nico, porque creo que ha bajado el nivel de intensidad en los entrenamientos y creo que te falta un poquito de físico. A Nico, tiene mucho potencial para estar aquí con nosotros, pero equipo le da más de sí. Diego, a veces quiere sentirse más que los demás compañeros y eso los demás compañeros me lo han venido a contar. Y entonces he visto eso en el entreno y a veces hay agua en la casita con lo que vivimos. Y eso no me gusta y por eso lo metí. Diego. Diego también. Bueno, yo a Diego también. A Diego. Protagonizó un incidente en el entrenamiento del miércoles que no me gustó. Yo voy a lo futbolístico y no voy a lo personal. Silva. Siento que Silva ha bajado su rendimiento un poco. Mi nombre es Silva. Te dije la semana pasada que habías bajado el rendimiento. Creo que esta semana tampoco lo has vuelto a subir, lo has mantenido. Y para mí ahora estás en inferior al grupo. Mi nominado es Silva. Para mí debe trabajar mucho más. Mi nominado es Gamón. Para mí eres un grandísimo portero y tiene unas cualidades espectaculares. Pero esta semana creo que has bajado tu ritmo y da un toque para que das el 100% que sé que lo puedes dar. Diego, Meillo, Silva y Carrillo. Los cuatro nominados.